Hermanas, hermanos, gracias por estar aquí. Hoy hablaremos sobre el Salmo 24, un himno de adoración que celebra la soberanía y la gloria de Dios como Rey de toda la tierra. El Salmo 24, atribuido a David, comienza con una afirmación poderosa. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta declaración establece la premisa fundamental de que Dios es el soberano sobre toda la creación y todo lo que en ella existe. El Salmo continúa describiendo la santidad requerida para acercarse a Dios, resaltando la importancia de tener manos limpias y corazón puro. Aquellos que buscan al Señor pueden esperar su bendición y gracia. En la segunda parte del Salmo se describe una procesión triunfal de Dios. entrando en su templo. Los porteros del templo levantan preguntas retóricas sobre quién puede ser digno de entrar en la presencia de Dios. Y la respuesta es clara. Aquellos que son justos y buscan su rostro. El Salmo 24 concluye con una invitación a las puertas eternas para que se eleven y se abran, dando paso al Rey de Lulia. Esta escena culmina con una aclamación de que Dios es el Rey de gloria, el Poderoso en batalla. A continuación, escuchemos este majestuoso Salmo. Del Señor es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes, pues Él la edificó sobre los mares y la puso más arriba que las aguas. ¿Quién subirá la montaña del Señor? ¿Quién estará de pie en su santo recinto? El de manos limpias y de puro corazón. El que no pone su alma en cosas vanas, ni jura con engaño. Ese obtendrá la bendición del Señor y la aprobación de Dios su Salvador. Así es la raza de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. He a puertas, levanten sus cinteles, elévense, portones eternos, y que pase el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor, valiente en la batalla. Puertas, levanten sus cinteles, elévense, portones eternos, y que pase el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? Es Yahvé, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria.